Y será, será lo que sea, que a mis amigos se fueron casi los dos, y los ojos partirán después de llorar. Los vientos me amaban, con una amable compañía, más es mi vida, tengo que marchar, que será, que será, que será, que será de mi vida, que será. Y será, será lo que sea, que a mis amigos se fueron casi los dos, y los ojos partirán después de llorar. Pero no sé cómo y cuándo no lo sé, va a ser tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y si el cuándo no sé nada, la mañana se verá. ¿Y será? ¿Será lo que será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¡Un abrazo para mi compañera! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ...a obra de la 순idad de mi pueblo, soñará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada Ya mañana se verá ¿Qué será, será lo que será? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada Ya mañana se verá ¿Qué será, será lo que será?